Hola mis amigos. Espero que estén bien. Pues yo ando buscando temas de que hablar sobre nuestra saga jurásica que casi nadie habla y llevo un tiempo pensando hacer un video sobre todos los dinosaurios. Dinosaurios que tienen nombre a lo largo de la franquicia. Pero a sugerencia de un suscriptor me enfocaré exclusivamente en este video sobre dos personajes secundarios, o más o menos, que solo aparecen en la novela del Parque Jurásico. Son dos tiernos y amigables personajes que conviven con los insoportables mocosos que aparecen en el libro. Me refiero a Ralph y a Clarence. Dos pequeños dinosaurios bebés que desgraciadamente fueron omitidos en la película. Empecemos con Ralph. Ralph fue el nombre que Lex Murphy le dio a un Triceratops infantil que solo aparece en la novela. Ralph es visto por primera vez por Lex cuando él estaba comiendo hierba fuera del escondite improvisado de Lex, Tim y el Dr. Grant. Después del ataque del T-Rex donde rompe la cerca electrificada. Durante muy poco tiempo acompaña a los protagonistas en su recorrido por el parque con ahora todos los dinosaurios liberados, hasta que los dejó y fue con una Triceratops de su misma especie que puede identificar como su madre. Esto resulta curioso en como los dinosaurios clonados se agrupan en manadas y los más grandes al parecer no tienen ningún problema en adoptar a los más jóvenes. Rasgo que el Dr. Jerry Hardin describe en el videojuego. No se sabe a ciencia cierta que pasa después con Ralph pero es muy probable que muriera durante la destrucción del parque efectuado por las fuerzas de seguridad de Costa Rica y ¿por qué no la vimos en pantalla? Si se pensó incluir una escena en el guión original, en la que Lex montaba un Triceratops bebé, que podemos asumir que es Ralph, en una escena donde al parecer también habría bebés brachiosaurios. Para esta escena incluso se hizo un Triceratops bebé animatrónico, pero por razones desconocidas, terminó siendo eliminado de la película. No obstante el animatrónico se aparece en la secuela, El mundo perdido, en una escena muy corta. El otro pequeño bebé dinosaurio que no aparece en la película es Clarence. Clarence era un raptor macho que nació en la naturaleza y es encontrado por el Dr. Grant después del ataque del T-Rex en la cascada. Cuando Clarence ataca al Dr. Grant lo tranquiliza y lo colocó en una jaula para llevarla al centro de visitantes para demostrarles a los demás que los dinosaurios se estaban reproduciendo libremente fuera del confinamiento. Más tarde, Lex equipó a Clarence con un collar transmisor. Lex y Clarence se encariñaron mutuamente y ella le dio su nombre. Mientras le colocaba el collar, Lex observó que el color de la piel de Clarence cambiaba de acuerdo con su estado de ánimo, volviéndose de un verde más claro cuando estaba agitado, y volviendo a un estado más pálido cuando estaba relajado. Este fue aparentemente un rasgo exclusivo de los raptores nacidos en la naturaleza a diferencia de los creados genéticamente. El porqué de dicha cualidad nunca se nos explica. Al final, Clarence regresa a la naturaleza y aunque nunca se nos aclara su paradero, es muy probable que al igual que Ralph, y el resto de dinosaurios, muriera durante el bombardeo de Napalm. Al menos al final del libro se da a entender que Lex lloró por la muerte de ambos dinosaurios con los que se había encariñado. No aparece como tal en la película, pero es probable que sea el velociraptor bebé visto eclosionando durante una escena. No se conoce cuál es el paradero, pero probablemente se lo comieron los raptores adultos que asaltan el centro de visitantes. Muy lamentable. Se mire por donde se mire, tristemente ambos dinosaurios murieron al final del libro. Pero a ti, te hubiera gustado verlos acompañar a los personajes principales en la película y quizás que tuvieran un final mejor en el libro. Espero leer lo que opinas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.